Las más de 200 llamadas de auxilio que se han registrado en el departamento de Nariño por mujeres que han sido objeto de violencia de género en medio de la cuarentena prenden las alarmas de organizaciones como ONU Mujeres, quienes hacen seguimiento a acciones que se adelantan para evitar este tipo de flagelos. La violencia contra las mujeres es una pandemia también, es un flagelo que afecta a una de cada tres mujeres en el mundo y justamente en el departamento de Nariño, solamente en la etapa de aislamiento, se han recibido 233 llamadas pidiendo auxilio por parte de las mujeres. La mayor parte de estas llamadas han sido en la ciudad de Pasco, pero también en varios municipios, Sipiales, La Unión, Túquer, Rezamaniego, hemos recibido llamadas de mujeres que están conviviendo con su agresor, como bien tú lo dijiste, y que requieren auxilio ya por instituciones. La situación es aún más preocupante debido a los tres casos en donde mujeres han sido asesinadas en lo que va a ocurrir de la cuarentena. Dos en Pasco y uno en La Unión, que están en investigación, pero que demuestran la vulnerabilidad de las mujeres y el peligro que tiene esta violencia que es muy naturalizada en la sociedad. En Colombia se han presentado más de 19 casos de asesinato a las mujeres, muchos a manos de sus parejas o exparejas, y esto demuestra que es una situación que requiere no solamente de la sensibilidad de la sociedad, sino de la atención especial del Estado. Diana Carolina Hidalgo, oficial territorial de ONU Mujeres para el Departamento de Nariño, hace un llamado para que las mujeres que sean víctimas de violencia busquen ayuda profesional a través de las Secretarías para la Mujer y por medio de la línea de la policía. Que la violencia contra las mujeres no es natural. Que los gritos, los maltratos, la subvaloración, los insultos, no son naturales, no los merecemos por el hecho de ser mujeres. Y así como no los merecemos y no se deben naturalizar, hay mujeres, hay personas y hay organizaciones que estamos para ayudarlas. Y es así como debemos confiar en la institucionalidad y comentar estos casos. No siempre estos casos se van hasta las peores consecuencias. Lo principal es la salud física y mental de las mujeres. Y precisamente las duplas de atención están para eso, para apoyar a las mujeres en su salud mental, para brindarles un camino y para decirles que no están solas, que la institucionalidad está aquí para apoyarlas y acompañarlas en su denuncia y en la garantía de sus derechos. La funcionaria agregó que se busca la inmediatez y la reacción oportuna y en acorde a la defensa de las mujeres víctimas de violencia por parte de las instituciones oficiales. Pero que las instituciones están tratando de buscar mecanismos para que esas fallas sean cada vez mínimas. Que los receptores de denuncia tengan perspectiva de género, que no hagan preguntas, por ejemplo, a las mujeres cuando van a denunciar si es una violencia sexual, preguntas que no van a ir en el caso, como cómo iba usted vestida, si estaba tomada licor o no, si conocía al agresor o tenía una relación sentimental con él. Hay cosas que no vienen al caso en las denuncias y que hacen que las mujeres nos sintamos más culpables. Como por ejemplo, cuando una mujer va y pide ayuda, cuando el marido o el esposo la golpea y le va y le pregunta, ¿y qué va a hacer con sus hijos? ¿Y cuántos hijos tiene y sufrirá usted si lo deja y sus hijos? Son preguntas que hacen que las mujeres nos sintamos más culpables y que evitemos denunciar. La dupla violeta de la gobernación de Nariño, la dupla naranja de la alcaldía de Pasto y las líneas directas de la policía 1, 2, 3 y 155 están a disposición para que las mujeres que sientan ser víctimas de violencia de género llamen y sean ayudadas.